¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a esta entrevista, también al podcast que nos está escuchando, estamos transmitiendo en diversas redes sociales y bueno, es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos un tema, el Día Mundial de la Educación Ambiental, este 26 de enero y para hablar de este tema está con nosotros Romina Dávila, ella es directora de operaciones de ECOCE. Vamos a platicar con ella rápidamente, yo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Romina? Buen día. Hola Miguel, qué gusto saludarte en este nuevo año. Sí, un gusto tenerte aquí. Bueno, Romina, para quien tal vez no conoce ECOCE, ¿quién es ECOCE? Por favor, danos una breve introducción para después pasar a este tema tan importante. Claro que sí, ECOCE es una asociación civil sin fines de lucro y realmente nosotros estamos enfocados en acopiar y reciclar los residuos de envases y empaques posconsumo de las empresas que están asociadas a ECOCE. Perfecto. Romina, estamos en el Día Mundial de la Educación Ambiental. ¿Por qué es importante este tema? Platícame un poco de lo que ustedes hacen y por qué hay que voltear a ver estos temas, sobre todo los ODS también de Naciones Unidas, en fin. Sí, claro. Desde inicios de ECOCE este año cumplimos 20 años y desde que nos formaron nos dimos cuenta que la educación ambiental es un tema indispensable si queremos tener resultados a largo plazo. Entonces, una de las herramientas que hemos estado impulsando desde el 2019 es una plataforma educativa que se llama Educaverde Correto. Creamos contenido de cinco macro temas, ya no nada más en el tema de residuos, sino temas como biodiversidad, cambio climático, sustentabilidad, agua y también obviamente residuos, para que los maestros puedan tener material para dar clases o impartir estos temas con los alumnos, porque creemos que a veces hace falta este tipo de materiales y cada vez más las nuevas generaciones y los maestros están interesados en conocer aspectos técnicos y sobre todo cómo ayudar a cuidar al medio ambiente. Por eso es que diseñamos esta plataforma. Creo que es muy importante este tema que tocas, Romina. Todos creo que tenemos en este momento la preocupación. ¿Cómo podemos cuidar al medio ambiente? ¿Qué podemos hacer con respecto a este tema? Platícame un poquito. Entonces, creo que ya entiendo lo que es la plataforma, pero es una página web. ¿Qué puedo encontrar? ¿Cómo entro? ¿Cómo la visito? Porque vi que también tiene una constancia. Pero antes, ¿qué pueden ver las personas al inicio? ¿Cómo acercarse? Sí, mira, nuestra página de internet van a encontrar cómo inscribirse en la plataforma. La plataforma es totalmente gratuita. Lo que queremos es justo que cada vez más gente se sume y más gente la conozca. Nuestra página de internet es www.ecose.mx y ahí van a encontrar Educaverde correcto. Hay que registrarse y entonces eso les va a dar acceso a los materiales que desarrollamos. ¿Qué materiales desarrollamos? Desarrollamos videos, desarrollamos presentaciones, desarrollamos infografías, actividades. Todo esto de la mano con especialistas técnicos en temas de medio ambiente y también pedagogos para que para los niños pueda ser mucho más fácil el aprendizaje de estos temas. Y lo interesante es que una vez que concluyas los temas, todos los temas de la plataforma, puedes obtener un certificado que damos nosotros como Ecose de conocimiento de estos temas. Romina, me platicabas. Bueno, para aquellos tal vez, déjame ver si entendí bien, para aquellos que nos están viendo, es te metes a la página www.ecose.mx, después te registras, ahí aparece una ficha, una pestaña de registro. Puedes acceder después a la plataforma y estos macro temas a los que haces referencias son como grandes bloques de información, son como información a la que puede acceder la persona para irse educando en este tema ambiental. Sí, exactamente, pero además lo más interesante es que una parte que creemos fundamental, creímos fundamental en el desarrollo de esta plataforma, es poner en contexto a México, ¿no? Por ejemplo, el tema de biodiversidad. México es un país megadiverso, entonces es importante que la gente conozca que México es un país megadiverso, ¿por qué es megadiverso? Porque entonces, en cuanto tú conoces algo, puedes ayudar o es más fácil cuidarlo. Entonces, muchos del contenido está enfocado en México, en dónde estamos parados como país en este momento en estos macro temas y sobre todo soluciones muy puntuales que podemos hacer desde casa, desde la oficina, para ayudar al cuidado al medio ambiente. Me queda claro y es interesante, es una nueva forma, una forma innovadora. Esta plataforma, ¿desde cuándo la tienen ustedes en Ecoser, Romina? Nosotros, fue un proceso de elaboración de todo el 2018, realmente la lanzamos a mediados del 2019 y quisiera compartirte que justo estamos por lanzar una segunda etapa porque hicimos ya el año pasado una evaluación y nos dimos cuenta que había más gente interesada, pero sobre todo de un nivel universitario. Ahorita los niveles que estábamos manejando eran jardín de niños primarias, secundarias y preparatorias. Entonces, estamos desarrollando estos cinco macro temas, pero para un nivel universitario. Además, al tema universitario le vamos a agregar legislación ambiental, que creemos es fundamental que conozcamos las leyes que existen hoy en México relacionadas con el medio ambiente y energía y objetivos de desarrollo sostenible para todos los niveles. Legislación ambiental, energía y los ODS van a estar dentro de estos macro temas interesantes. Entonces, creo que ya me queda muy clara la información. Ecoser, esta organización sin fines de lucro que representa diversas empresas, pues tiene una plataforma, una página de internet donde usted se puede meter, usted puede ir a esta página ecose.mx, ahí se registra y le sale toda esta información. Ahora sí, podemos obtener una constancia de parte de ustedes de Ecoser, Romina, en este tema de educación ambiental. Una vez completado, ¿cómo se obtiene esta constancia? ¿De qué trata? Platícame un poco también de eso. Sí, claro que sí. En la misma plataforma pueden encontrar un examen que una vez que hayan terminado de cursar o de pasar todos los macro temas, pueden acceder al examen. Y cuando tengas una calificación aprobatoria, puedes obtener un certificado o una constancia otorgado por nosotros como Ecoser. Entonces, bueno, además de que puedes como tener mayor información, toda esta información también me gustaría recalcar que se puede descargar, o sea, no es necesario que estés conectado a internet. Puedes descargar la información, guardarla en algún dispositivo para poder compartirla después. Y ya que seas experto en estos temas, hacer el examen y obtener un certificado por parte de nosotros. Interesante. Entonces, adicional a todos estos temas que se meten, los macro temas, legislación ambiental, energía, también podemos descargar la información. Esto me imagino, Romina, se puede utilizar si tú quieres dar una clase de educación ambiental, si tú quieres enseñar a cómo reciclar a tu, puede ser a tu equipo de trabajo, puede ser a tus alumnos, puede ser a un grupo específico. ¿Todo eso lo podemos hacer? Sí, exactamente. En un inicio la plataforma justo estaba pensada para que los maestros pudieran dar clases de estos temas, pero bueno, vino la pandemia, tuvimos que reformar algunas cosas dentro de la plataforma para que los mismos alumnos se pudieran inscribir, porque había maestros que les pedían que desarrollaran las actividades de la plataforma, ¿no? Entonces, hoy en día la realidad es que tenemos maestros, alumnos, gente a lo mejor de entidades gubernamentales que quieren en su área de educación ambiental impartir cursos, gente de empresas, universidades. El objetivo desde COSTE es justo fomentar la educación ambiental y que cada vez más gente tenga acceso a todos estos temas que son tan importantes y que, te repito una vez más, no nada más nos dedicamos o nos enfocamos en esta plataforma al tema de residuos, sino que ya vamos mucho más allá para tener este granito de arena y construir un México más sustentable. Pues en este Día Mundial de la Educación Ambiental, Romina, esta plataforma me parece que está completa, me parece que si uno quiere saber más, educarse en temas ambientales, justo esta es una plataforma ideal, no sé, es una plataforma a nivel Latinoamérica regional que destaca, yo no he escuchado otras, hay también algunas otras parecidas. Cuéntame si es una innovación que surgió de COSTE, ¿cómo fue que ustedes se inspiraron para crearla? No, realmente es una innovación desde COSTE. En un inicio habíamos pensado en una página de internet, pero nos dimos cuenta que una plataforma da mucho más información importante, por ejemplo, de cuando los alumnos o maestros hacen sus registros, nos puede dar información de qué estados son, cuáles son los niveles que más descargan material. Entonces, eso nos permite a nosotros también poder estar alimentando la plataforma y poder estar mejorándola cada día con esta data que generan las plataformas educativas, a diferencia de una página de internet. Lo que queremos es que esta plataforma esté viva, queremos una vez que podamos subir todo este material nuevo del que te platiqué, que podamos también desarrollar un espacio especial para que la gente nos dé sus experiencias en cuanto a innovación en medio ambiente o prácticas sustentables o algún proyecto que tengan y que haya sido un éxito en su comunidad, para que cada vez se conozcan más todo este tipo de acciones que hoy sabemos en México son parte de muchas familias. Una innovación creo que en estos temas ahora que está muy en boga y en la boca de todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ya una plataforma desarrollada, la estamos viendo en pantalla, Educaverde, así se llama, Ecorreto, dentro de la página de COSE. Creo que pues lo que más me llama la atención en lo particular es puedes descargar, puedes incluso hacer ejercicios, poner a tu equipo, hacer algún ejercicio, utilizar infografías que sirven muchísimos. ¿Videos también habrá, Romina? ¿Hay videos ahí? Sí, sí, sí. Hay videos, infografías, presentaciones. De hecho, el año pasado, por ejemplo, tuvimos unos seminarios de expertos de los cinco macro temas que ya teníamos. También pueden encontrar estos seminarios ahí con presentaciones de gente experta en tema de agua, de biodiversidad, de cambio climático, que también les puede dar mucha más información, ¿no? Entonces, si eres maestro, universitario, alumno, pedagogo, en fin, periodista y quieres saber más de educación ambiental, creo que es la plataforma ideal. ¿Algún otro nicho, sector, Romina, que tú les recomiendes? Métanse, obtengan esta constancia, busquen este tipo de educación, algún otro sector o tipo de profesional. Pues mira, realmente nos han sorprendido los registros que hemos recibido. Hace ratito que decías de otro país de Latinoamérica tenemos registros de Guatemala, de Colombia. Entonces, de las mismas, por ejemplo, empresas del área de sustentabilidad, cuando quieren dar pláticas, también han descargado este tipo de materiales. Entonces, yo creo que esta plataforma funciona para todo público que esté interesado en conocer más sobre estos temas ambientales, ya sea para el mismo desarrollo personal o que quiera compartirlo con hijos, familia, colaboradores, etcétera. Pues yo veo una revolución en este tema de la educación ambiental, del medio ambiente, con esta plataforma que ya nos platicabas. Ya tiene, pues, años operando, bueno, desde 2019, toda esta creación que les tomó y ahora lanzarla con los profesores, con estudiantes, pues a nivel regional creo que incluso sirve, pues me quedo con esto, el impacto a nivel regional, incluso algunas otras personas en Iberoamérica que consulten, es acceso para cualquier persona y gratuito. ¿Es correcto, Romina? Es correcto, totalmente gratuito y pues al contrario, te agradecemos que nos ayudes a difundir esta plataforma y que sea una recomendación de boca en boca, ¿no? Que la gente en cuanto la conozca pueda recomendarla y que cada vez más gente utilice estos elementos que ponemos a disposición de todo aquel que esté preocupado por el medio ambiente. Pues excelente, yo cierro con eso y también decir, Romina, que si no cuidamos nuestro medio ambiente, pues, ¿qué dejaremos? No solo a nuestra generación, a las que vienen, además, empresas, negocios que, pues, surgen de este diferentes ecosistemas o están presentes en comunidades, creo que cada vez se hace, pues, más popular y las personas incluso demandan que se cuide el medio ambiente, hay que conocer, pues, cada vez más cómo cuidarlo desde casa, desde la empresa, desde los negocios y, pues, una plataforma interesante. Te agradezco muchísimo, Romina Dávila, directora de Operaciones de COSE. ¿Algún comentario final? Si nos recuerdas, tal vez, sus redes sociales. Sí, claro que sí. Bueno, nuestra página es www.ecose.mx. Ahí van a encontrar Educaverde, ¿correto? Así es como se llama nuestra plataforma. Y, bueno, síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, para que estén conociendo más sobre todas las actividades que realizamos. Muchísimas gracias, Romina. Amigos, también gracias a ustedes. Déjenos sus comentarios. Si gustan compartir esta información, póngannos también ahí el número 5 para saber que lo hicieron. Les agradezco que tengan muy buen día mundial de la educación ambiental. Y si quieren poner un granito de arena para este tema tan importante para todos, compartan esta transmisión. Cuídense, que tengan muy buen día. Gracias, Romina. Hasta la próxima. Gracias, Romina.